A fin de generar cambios que impacten de manera positiva el medio ambiente y además promover prácticas ecoamigables, Claro Nicaragua y la Universidad Americana UAM hacen oficial el lanzamiento del Club Ambiental, mismo que estará conformado por estudiantes de dicho recinto. Claro Nicaragua en el marco del Día Mundial del Reciclaje se une a la Universidad Americana y a la Cámara de Recicladores para lanzar el concurso Menos Residuos, Más Recursos, esto con el fin de promover el medio ambiente, claro que sí. La Universidad Americana UAM trabaja por una educación integral de sus estudiantes y a través de la Dirección de Vida Estudiantil se enfoca en crear clubes de voluntarios, espacio donde los jóvenes refuerzan su formación académica y personal de manera integral. Este club tendrá como objetivo contribuir a la protección ambiental y a la conservación de los recursos naturales del país por medio de proyectos ecológicos promovidos por Claro Nicaragua. La empresa cuenta con el programa ambiental Salvalo Bonito, dedicado a contribuir al cuido y mejoramiento de la tierra a través de buenas prácticas de reciclaje. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.